El pasado 5 de marzo, un joven de la vereda Santa Isabel atacó con arma blanca a un habitante de la vereda mientras se encontraba realizando labores domésticas. Al parecer, el joven sufre de trastornos psicológicos. Estaba yo en mi trabajo, llegó el muchacho, preguntó por la patrona, yo dije no está, solamente fue lo que preguntó. Luego dio una vueltecita allá a la casa, volvió y entró a la cocina que era donde yo estaba. Él me miraba y yo lo miraba, pero yo nunca pensé que él me iba a atacar ni que nada. Y cuando yo lo volteé a mirar, vi que el machete bajaba, ahí fue donde mandé mi mano izquierda y prácticamente me la dañó. Ya luego estaba el hermano de la patrona ahí en la casa, entonces yo grité, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Entonces, mientras él salió, el muchacho me agarraba de acá del cabello, ya me había dado el machetazo en la cabeza, me agarraba del cabello y con el machete me hacía así como si estuviera cortando leña. Gracias a Dios el machete pues no servía o no era mi día. Él me siguió dando hasta que el muchacho siempre salió y me defendió porque él fue el que me defendió. Le dañó esta mano, el tendón, el dedito que me quedó colgando. Yo decía, güey, que sea lo que Dios quiera, dentro de la policía y ellos decían, no, es que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Y sí, había mucha gente que quería poner la denuncia, pero la única que le aceptaron la denuncia fue a mi hija, porque ni a la patrona ni a nadie, ellos no querían aceptar ninguna denuncia. Y a mí pues no, no me han llamado para poner, es que la denuncia estoy esperando. Pese a que las autoridades municipales activaron todos los canales y rutas para la atención del caso, la lentitud de las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía, han provocado que el agresor no haya podido ser detenido ni declararlo como un peligro latente para la comunidad. Porque si bien se había recepcionado una denuncia, la misma se realizó bajo un concepto de lesiones personales, que para la gravedad de las heridas consideramos o se podría llegar a pensar que se puede tipificar de otra forma. La usuaria sí nos ha manifestado que no ha sentido como la mayor celeridad en relación con la recepción de la denuncia, en relación con los demás actos en materia de investigación penal. Y por la gravedad la persona tuvo que ser remitida y digamos que en ese orden de ideas se esperaba como un poco más de actividad por parte del ente investigador. Por la pasividad de la Fiscalía, el joven que aún continúa en libertad y sin atención para su posible diagnóstico, el pasado jueves 4 de abril provocó otro incidente con otra habitante de la vereda, sin hechos que lamentar. Pero, ¿cuál es la ruta para atender este tipo de situaciones? Desde la personería municipal nos aclaran esta duda. Esta ruta inicia con la recepción del reporte o de la situación que nos hace la ciudadanía. La ciudadanía, ¿qué tiene que hacer? Simplemente nos envía un reporte, ya sea a la personería municipal, a la Secretaría de Salud, puede ser incluso también a la policía. Una vez ya recibimos la noticia, por decirlo de alguna forma, ya procede yo como personería a emitir el oficio y ya determinamos, como les indicaba, si es en zona urbana, pues se le solicita el apoyo a la Policía Nacional para efectos de hacer la aprehensión de la persona. Y ya si es en zona rural, que también ya nos ha pasado, pues se le pide el apoyo al ejército. Y ya dependiendo del criterio médico, ya esa persona queda hospitalizada por varios días en la sala de salud mental del hospital o si por el contrario, pues es remitida a un centro de rehabilitación, por ejemplo, pues puede ser en la ciudad de Medellín.